Bachera, lléveme a la cama y me follo, me pide que le ven, que esto ciega te coja, tira en el suelo diciéndome cosas, me la pollo y le meo en la boca, después de esto me fumo, loquito me fumo, aquí estoy pilladito con el humo, estoy tirando en el culo, a una perra no la escucho, nadie suena a mi puto, que no estamos juntos, me la va a chupar el puto, confía en mi si quieres te agustes, si no te gusta lo que hayes puedes coger rumbo, no me gores ney, no solo yo de puto, esto te empleo y no solo yo de puto, esto te empleo y no solo yo de puto, esto te empleo y no solo yo de puto, y no solo yo de fume, no solo yo de fume, loquito te empleo y no solo yo de tu